¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a La Sal y la Pimienta. Yo soy Héctor y hoy vamos a preparar una muy rica agua de manzana con canela. Queda muy rica, muy fresca, es bien rápido y bien fácil. Así es que, acompáñenme que vamos a comenzar. La Sal y la Pimienta, le ponemos sabor a tu vida. Los ingredientes que vamos a utilizar para el agua de manzana son los siguientes. Estos son tres manzanas rojas, pueden ser verdes o perones, como ustedes gusten. Yo escogí rojas, un limón, una raja de canela, 100 gramos de azúcar, una charola de hielos y 4 litros de agua. Y esto es todo. Así es que, empecemos. Ya una vez bien lavadas las manzanas, las vamos a quitar el corazón y a pelar, y a cortarlo. Entonces, con un quitador de corazones de manzana, sacamos el corazón, y ahora las cortamos en cuerdos. Y las vamos reservando. Si sobra un poquito de hueso, las quitamos con el cuchillo. Y esto es nada para que en las pequeñas ya ayudemos a la licuadora. Y reservamos las manzanas. Ahora vamos a pelar el limón. El limón es básicamente para que no se oxide nuestra manzana. Cortamos las orillitas. Muy bien. Y lo reservamos. Ahora, en la licuadora, vamos a agregar las manzanas. El limón. Partimos la canela, que yo creo que con medio, si la rama es muy grande, con media rama de canela es suficiente. Y el azúcar. Y aproximadamente un litro de agua. Y ahora vamos a colar todo el ajo. Ya que queda, pues, un poco del bagazo de la cáscara, de la manzana. Todo esto es lo que nos sobró. Del bagazo de la cáscara, que se ven a la basura. Ahora, en una jarra, agregamos el hielo. Y vamos a vertir lo que colamos, lo que licuamos y colamos. Y por último, agregamos unos 4 litros de agua aproximadamente. Y lo mezclamos. Vamos a dejarla reposar unos minutos para que se enfríe con el hielo antes de servirla. Y ya que enfríe nuestra agua, ahora sí vamos a servirla para degustarla. Voy a agregar un par de hielos al vaso. La servimos. Terminamos adornando con un gajito de manzana. Y listo. Así de fácil y de rápido. Disfrútala y buen provecho. Y hasta la próxima. No te olvides de dejarme tus comentarios. Dame like y suscríbete para que veas más recetas. La sal y la pimienta le ponemos sabor a tu vida.